bienvenidas a un vídeo más de este canal hola amigas amores bienvenidas al canal una vez más el día de hoy les traigo mi secreto de cómo comprar maquillaje o más bien no de comprar sino de que cómo te salga tu maquillaje casi gratis o gratis más que nada la tirada es que te salga gratis la verdad es que te salga gratis gratis que no va a querer maquillaje gratis bueno no es maquillaje gratis es todo tipo de cosméticos gratis y eso es lo que todo mundo quiere obviamente y yo como mujer y como adicto al maquillaje siempre estoy tratando cómo conseguir maquillaje gratis y ya van varias que me preguntan que cómo consigo el maquillaje tipo gratis porque ya había hecho como en mi instagram ya había publicado que ya había ido por la paleta chocolate bar gold gratis por otra paleta tarte gratis y cosas así si ustedes quieren aprender en cómo hacerle este maquillaje solamente de farmacia solamente de farmacia es como yo adquiero mi maquillaje gratis de farmacia o casi gratis ok si ustedes quieren aprender les voy a enseñar paso a paso pero es solamente maquillaje de farmacia si ustedes quieren ver cómo yo consigo maquillaje gratis de alta gama me dejan saber en los comentarios y yo les hago otro videito porque si no se va a hacer súper largo mis amores si quieren aprender y tener su maquillaje gratis o casi gratis quédense porque vamos a comenzar ok vean les voy a enseñar primero que nada cuánto maquillaje hay aquí todo es del cbs está llena esta bolsa está llena 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 y muy pesada yo no sé cuántos productos sean aquí pero son bastantes ahora todas las compras que yo pueda ser gratuitas o aparentemente gratuitas o casi gratis de farmacia son en el cbs porque porque ahí es donde hay cupones entonces si tú agarras cupones y vas y compras con cupones y haces todo con cupones llegas a un punto que te sale todo gratis por la acumulación de los rewards de los puntos de los cupones y de todo lo demás vamos a empezar voy a explicar paso por paso que ni yo misma me entiendo ahora en este mismo momento miren hay que ir a una aplicación o ustedes bajan la aplicación por teléfono o se van solamente en la computadora tienen que entrar a cbs.com y ahí hay una aplicación de cbs rewards yo les voy a poner la información aquí para todas aquellas que quieran hacerlo entran a ese link o bajan la aplicación en su teléfono del cbs ya después de eso hay varios programas que ellos tienen para que ustedes se den de alta ahí uno de ellos es que vayas y surtas todo tu medicamento ahí que ustedes saben que yo soy súper enfermiza entonces todo el tiempo estoy yendo por mi medicamento ahí y ahí es donde yo voy ahí te dan cinco dólares en rewards o sea ellos te dan cinco dólares por cada diez prescripciones que tú surtas y como yo voy por las prescripciones de mi mamá las mías las de mi papá y todas en la misma tarjeta entonces las diez se me acumulan rapidito y ahí es de donde saco cinco dólares cada que cumpla yo los diez puntos que ellos me piden ahora hay otra que si tú compras 30 dólares también tienes que activarlo y darle de alta y en esa misma cuenta si tú activas esa aplicación que es beauty rewards tú activas esa de los beauty rewards de cbs y cada que tú compres 30 dólares ellos te regresan tres dólares por haber comprado ahí nada más 30 dólares te regresan tres ok el problema aquí es que tienen que estar registradas en la aplicación o meterse por la computadora otra dar de alta las aplicaciones de las prescripciones y las de belleza ya haciendo eso ustedes se van directito a la revistita de los cupones que tienen semanales ahora muchos por ejemplo maybelline compras dos productos de maybelline y te regresan seis dólares en en puntos de la farmacia civis que son seis dólares en efectivo pero te lo dan un papel obviamente ahorita rime london creo que compras 12 dólares y te regresan cinco dólares milani tiene el 40 por ciento de descuento por cada producto y así entre más tú vayas consumiendo entre tú más consumas más puntos te dan y obviamente vas consumiendo con los puntos llega un punto en que solamente tú no pagas nada tú consumes con puntos puntos y puntos y lo único que puedes pagar a lo mejor son tres dólares cuatro dos y uno les voy a enseñar cómo está este asunto y lo que compré y paso a paso más o menos lo que yo hice mi primera compra fue en maybelline en maybelline estaban compra dos y te regresan cinco dólares vamos a sacar las cosas de aquí para que ustedes vayan entendiendo más o menos cómo le hice es que estoy llena de bolsas son como 10 bolsas yo no sé cuántas pero son un chorro miren aquí va una aquí va otra el chiste es que ustedes tienen que hacer compras por separado o sea no vayan y compren todo y tampoco yo no les recomiendo que compren en línea porque en línea tienen que comprar 35 dólares para que te den free shipping entonces como que no conviene porque no alcanzas a separar los puntos déjenme les explico que ya está yo estoy como vuelta loca no sé ni cómo explicarles otra bolsa 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 y bingo aquí salió la de maybelline bueno la primera bolsa bueno de aquí compré dos cosas como les iba diciendo son dos cosas para que ellos te regresen cinco dólares en puntos que son efectivos o sea son valios de efectivo lo primero que compré fue esta paletita que de ahí tenía que agarrar dos cosas esta me costó 14.49 y me descontaron 5.80 en cupones y demás como tenía que comprar dos cosas para que me regresaran cinco dólares en puntos me compré este lipstick y este cuesta 7.79 y a mí me descontaron 3.12 y pagué 14.46 tenía un cupón de maybelline del 40% descuente del cual yo tenía dos tarjetas que me habían dado de 20 dólares como gift cards de mi compañía de seguros entonces esta es la temporada donde yo me voy y surto en farmacia de productos de farmacia me dan 20 dólares por el seguro de arieta y 20 dólares por el seguro mío así es que son 40 dólares en gift cards que yo tengo que son gratis por estar registrada al seguro que es united hill gear ahí tenía 40 dólares entonces esto me salió gratis no pagué nada porque lo pagué con una tarjeta de 20 dólares que tenía así es que me salió gratis y todavía me siguió sobrando dinero obviamente la tarjeta me quedaban 5.54 ya noté aquí más los cinco dólares ya tenía casi otra vez los 20 dólares de regreso ahora después de ahí me fui al área de nyx porque nyx decía que si comprabas déjenme buscar lo de nyx primero creo que es esta sí ya en nyx me compré este labial que es de los que sacó rosy may michael y esta base tipo líquida que no la había probado pues porque pues no haya tenido la oportunidad de probarla pero traía ganas de comprar estas dos cosas se me pasó a decirles cuánto vale esta base esta vale 14 49 esta base y el labial vale 8 99 más taxas y demás ahora de aquí dice gasta 15 dólares en nyx y te regalamos 5 extras entonces yo compraba 15 dólares de aquí y me regresaban 5 lo que yo hice es usar mis puntos que ya tenía de 5 dólares de la compra de maybelline los 5.54 que tenía de la tarjeta también tenía también un cupón de descuento de 3 dólares en maquillaje porque de ahí mismo te van imprimiendo cupones los del cbs te van dando cupones por la nada por buena onda de repente te dan entonces yo tenía uno de 3 dólares de ahí yo solamente pagué 6.90 por estas dos cosas y vaya que no son nada económicas eso sí lo pagué en efectivo porque ya me acabé una tarjeta que tenía de 20 dólares y los demás cupones pero aquí me regresaron unos puntos de 5 dólares entonces ya tenía 5 dólares más más otra tarjeta de 20 dólares después de ahí anoté todo para que ustedes vean más o menos cómo me fue después de ahí me fui al área de la grow el punto aquí es que ustedes tienen que comprar todo por separado para que aprovechen todos los puntos que les dan por ejemplo de nyx comprabas 12 me regresaban 5 de maybelline compraba 2 y me regresaban 5 ahí ya van 10 dólares que me dan en dinero ahora me fui a la parte de la grow y si compraba 12 dólares de la grow me daban 6 dólares de regreso obviamente impresos no me los dan en efectivo pero me los dan impresos en un papel pues me fui al área de la grow y compré otras cosas déjenme les enseño es esta y aquí traigo la nota para enseñarles que y me compré tres cosas porque necesitaba que fueran más de 12 dólares o 12 dólares esta es una de ellas esta me costó 9.99 que es una paleta el labial me costó 3.99 y este esparificador me costó 4.99 de ahí yo ya tenía los 5 dólares del cupón anterior así es que los usé en total fueron 15.12 de ahí me descuentan los 5 dólares que yo tenía de la compra anterior más lo pagué con la otra tarjeta que yo tenía de united health care así es que aquí no pagué nada 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 cero me salió gratis y me seguían sobrando 4.88 dólares que tenía de la tarjeta de united health care más los 6 puntos en dólares que me habían regresado ahora después de ahí fui a rimel london porque ahí estaba otra promoción en la compra de 12 dólares te volvían a regresar otros 6 dólares en efectivo entonces compré 12 dólares ahí para que me regresaran 6 ahorita en todos estos productos que van 2 4 6 7 productos he pagado 6 dólares con 90 centavos nada más en todo eso pagó 6 dólares con 90 ya tres transacciones así es que dos me salieron gratis y una pagué nada más 6 90 ahora de rimel london compras 12 me regresan 6 compré este setting spray que cuesta 8.59 y este corrector que vale 6.49 así es que de esta me quedaban 4.88 de la tarjeta de united health care los 6 dólares que me dieron de la compra anterior y pagué 4.95 en efectivo por estos dos así es que ya van como a lo mejor 10 dólares que pago de aquí como ya tenía 6 dólares en efectivo otra vez por haber comprado 12 me fui a comprar ardell en ardell compraba 12 dólares y me regresaban 4 en efectivo ya le voy a ir disminuyendo chicas ya voy a ir disminuyéndole en ardell como no tenía pestañas pues bueno y pegamento ya que me gustaran pues me fui a ardell y compré estas pestañas y este pegamento las pestañas estas cuestan 11.99 y el pegamento cuesta 5.49 ok tenía el cupón que me habían dado de los 6 dólares en total fueron 12.43 y me descontaron los 6 dólares nada más en esta si pagué aquí en esta si pagué y lamentablemente fue de lo que más pagué así pagué muchísimo que se me hace demasiado 12.43 que hagan de cuenta que este me lo regalaron y pagué nada más las pestañas ahora como tenían 4 dólares más que me habían dado de esto me fui para revlon porque en el área de revlon tenía yo un cupón de 3 dólares en productos de revlon así es que ya van ahí 7 dólares que tengo en efectivo solamente podría comprar algo a revlon aquí está lo de revlon y como nada más era 40% revlon no tenía absolutamente que si comprabas algo te devolvían dinero en efectivo no nada más yo tenía el 40% descuento de este más los 6 dólares que tenía este está carísimo cuesta 12.49 yo no sé qué haga es un corrector el color stay de revlon está carisisisísimo se supone que aquí ahorré 7 dólares pagué 5.94 por esto oigan no si tenía este también tenía gastaba 10 dólares en un producto de revlon y te regresaban 4 dólares entonces después de haber comprado este yo todavía tenía 4 dólares más y como en ese día ya estaba bomba ya no quería seguir gastando más la verdad ya dije no ya con esto es más que suficiente porque ya me gasté 30 dólares fui nada más a el área de wet and wild que ellos no tenían nada ni descuento ni me regresaba nada pero este ya lo quería desde hace mucho es un bronzer y este cuesta 5.99 y me descontaron los 4 dólares que me habían dado de revlon en efectivo así es que pagué 2.15 con las taxas y todo esas fueron mis compras que la mayoría me salieron gratis y las que no me salieron gratis pagué muy poca cantidad de hecho ya cheque aquí en dos compras pagué 0 dólares en una pague 6.90 en la otra 4.95 en la máscara 12.43 que fueron las pestañas en la de revlon pagué 5.94 y en esta última 2.15 por esto o sea que casi me salió gratis ahora en total de todo lo que me compré pagué 32.37 dólares que son déjenme los cuentos son 15 cosas dos paletas una base dos espeficadores tres labiales dos correctores un bronzer pestañas y pegamento de pestañas a mí se me hizo súper bien la compra por 32 dólares y tanto producto a los días chicas fui por otra prescripción que tenía en la farmacia y fui a imprimir mis cupones ya tenía un cupón de 9 dólares en efectivo por haber comprado esto y lo que hice pues fue bajarme a comprar más porque traía otros cupones ya no les anoté el cuadernito pero voy a enseñar yo no sé por qué no les guardé el papelito pero bueno como ya tenía 9 dólares en efectivo y tenía otro de 3 dólares y algo fui y vi esta paleta que era de la girl que tenía también si comprabas 12 dólares me daban 6 entonces esta me costó 13 y algo esta no pagué ni un céntimo con los cupones que tenía y aparte me regresaron 6 dólares después de los 6 dólares que tenía yo tenía un cupón de maybelline del 40 por ciento de descuento allá entonces ahí podía utilizarlos en la compra de maybelline dije pues si tengo el cupón de maybelline del 40 por ciento pues déjame ir fui por estos dos que este ya lo usado este no y el maybelline baby skin por les cuesta 7.94 y aquí en este me ahorré 5.26 y este corrector cuesta 9.59 me ahorré 6.74 en total pagué 5.50 y me regresaron 5 dólares entonces como ya tenía 5 dólares más no me podía ir sin dejar los 5 dólares que tenía dije de una vez voy a comprar algo para irme pues con algo ahora tenía 5 dólares más ok ya fue por la nota que no la tenía porque dije cómo me compré estos dos de l'oreal tenía dos cupones de l'oreal de 3 dólares cada una o sea si yo compraba una cosa de l'oreal me descontaban 3 dólares otra cosa 3 dólares más el cupón de la farmacia que ya tenía de la compra pasada eran 5 dólares ahí ya van 5 8 ahí ya van 11 dólares que yo tenía para comprar estas cosas este me costó 12.99 y este 9.99 en total fueron 12.97 porque como estaban tan caros eran de cuenta que terminé pagando uno de 12.99 y el otro me salió gratis y aparte me dieron 5 dólares más que es un cupón que ya traigo ahí traigo 5 dólares en efectivo me dieron otro de 10 dólares tengo otro de 5 y otro de 3 tengo un chorro de cupones que ahorita estoy casi segura que voy a comprarlos pero ya aquí esto es todo por el mes de abril lo que compré con cupones ahora el mes de mayo este ya es otra cosa diferente porque como estoy en supuestamente low buy challenge o sea que este año quiero comprar muy pocas cosas o gastar muy poco dinero en maquillaje entonces estoy tratando de ahorrar en muchas cosas y por todas partes estoy tratando de gastar solamente 20 dólares al mes en maquillaje eso es todo entonces es por eso que ahorita estoy como que buscándole por todas partes para ver cómo consigo más maquillaje casi gratis aquí gasté 30 dólares en eso y 12 en esto que dividiéndolo en varios meses luego les explico les voy a hacer otro vídeo explicándoles cómo estoy comprando ahora este año pero bueno si ustedes quieren comprar así o que les salga casi todo gratis les voy a enseñar paso a paso espero les haya gustado este vídeo y les haya servido de mucho porque a mí me ha servido demasiado 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 como para ahorrarme mucho dinero en maquillaje aquí hubieran sido más de 100 dólares y yo gasté 30 es algo que ni yo lo puedo creer aquí está la nota final de cuánto fue lo que me gasté ese día y fueron 115.77 dólares y yo me ahorré infinidad es por eso que ya después me regresaron 9 dólares en efectivo y muchísimos cupones más pero imagínense 115.77 yo pagué 32.37 me ahorré muchísimo dinero se los súper recomiendo mis amores la mayoría de las cosas me salieron gratis y no hay por qué gastar tanto dinero en maquillaje si podemos usar algunos truquitos siguen los consejos chicas y van a ver que les va a ir bien que van a gastar mucho menos dinero si siguen estos consejos que yo les estoy dando ojalá y me haya explicado bien porque soy muy mal explicando ojalá y me hayan entendido ahora sí me despido espero les haya servido comentarios sugerencias ahí abajo bye no olviden suscribirse bye bye